Bueno, yo decidí venir al Nuevo Reino como médico del Virrey Mesía de la Cerda. Era una magnífica oportunidad de dedicarme a la formación de la historia natural de la América. Había leído los relatos de los cronistas y los diarios de los expedicionarios que se referían a las riquezas del suelo americano. Recuerdo el viaje desde España. Los días me parecían eternos. El viento casi ni soplaba. ¡Equenzoladores a la voz! ¡Tenemos a uno! ¡Gracias! 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 En ese suelo americano sentí que su flora y su fauna superaban mis expectativas. Desde Cartagena hice una primera carta para el rey proponiendo una expedición para estudiar esa infinidad de especies que se encuentran en este reino.